Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo a Pinceladas sobre todo, es un gusto otra vez estar con ustedes acá pincelando y enseñándoles a pincelarles con mucho cariño. Me han pedido en los comentarios que haga un poquito de énfasis en la carga del pincel. ¿Cómo es la carga del pincel? Bueno, tenemos aquí cuatro colores, vamos a hacer inicialmente carga de dos colores, el blanco y el rojo. Para evitar equivocarme yo coloco aquí, primero coloco el blanco, la carga del pincel debe ser así, acostadito. Esta debe ser también así, acostadita. Aquí el pincel así. Como es la primera carga, entonces tiene que ir varias veces acá para que el pincel quede bien cremosito. Entonces, rojo, blanco y el degradé, por favor, miren el degradé aquí en esta parte que se observa bien. No sé si se da mucho brillo con la cámara, con la lámpara. Bueno, yo creo que aquí está bien. No vamos a presionar tan duro el pincel. Yo recojo aquí con esta puntita y con esta. Entonces, no hay que hacer duro, no, 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 solo suavecito, suavecito, pero vamos cargando. Cogemos blanco, otra vez rojo, hacemos hacia allá, hacia acá. Bien. Entonces, mire la cantidad de pintura que tenemos que tener acá, haciendo el degradé. Nos queda rojo, rosado y blanco. Blanco, rosado y rojo. Ok. Una cosa que les recomiendo a todos los pinceladores, a las personas que están aprendiendo, es que la pintura, la pintura y el pincel tiene mucho que ver. Tiene que ser un pincel de cerdas suaves, de cerdas sintéticas. Este es un tres octavos, es un pincel grandecito, pues para que ustedes vean. Siempre trabajo por lo regular, yo siempre trabajo todas mis pinceladas con el número 12, pero para que ustedes tengan una mejor visibilidad. Hay que... lo manejo con este tres octavos. Entonces, cargamos. No he echado mi gotica de agua porque pues estoy cargando bastante aquí. Entonces, yo creo que ahí alcanzan a ver. Bien. Entonces queda blanco, rosado y rojito. Ya, después de que yo mire que tenga la pintura así, no tiene que llegar hasta acá arriba, sino como a mitad. Bien. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio básico que es este. Vamos a hacer el ejercicio básico. Esto es para que miren el degradé. Miramos aquí. Miramos pincel. Vuelvo y cargo. Es importante la calidad de pintura. Nosotros usamos pinturas acrílicas y hay muchas calidades de pinturas, ¿no? Entonces, hay que buscar en el comercio donde ustedes vivan una calidad de pintura acrílica que sea buena. Y volvemos y cargamos blanco, rojo. Recuerden, para que a ustedes les queden un muy buen degradé, deben siempre... ¡Ay, mire! Aquí me equivoqué. ¿Qué hago? Me equivoqué ahí. Se supone que el blanco va para arriba y entonces ahí hice lo contrario. Limpio un poquito. Limpio los excesos. Si fuera, pues, un proyecto de una florecita en algo que no se puede dañar. Este es como un borrador. Cambio ya. Quito el exceso. Giro pincel. Para ustedes hacer este giro de pincel, perdón, deben de haber hecho todos los ejercicios que ya en los otros tutoriales hemos hecho de pincelada sobre todo. Bien. Este es el degradé. La calidad de pintura y el pincel. Y acá en esta... en esta parte deben de tener bien... mire que yo no corro hacia allá tan lejos. No porque se me se caiga mucho la pintura. Esto hago aquí y aquí recojo también. Y vuelvo y hago degradé. ¿Ok? Bueno. Quiero enseñarles... para los próximos tutoriales que vamos a hacer unas flores. Vamos a hacer unos ramitos de flores, entonces vamos a aprender a hacer el... a distribuir... a distribuir los pétalos. De la siguiente manera. Eh... ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer aquí. Eh... Hacemos una crucecita así y no lo ponemos en este eje, sino un poquitico más arriba. Un poquitico más arriba del eje. Aquí. Aquí. Yo dejo... por lo regular yo dejo este espacio para lo último. Aquí vengo... hago este. Y aquí me deben de... aquí monto porque este me quedó muy abierto, entonces aquí monto aquí. Monto aquí este. Y este es como el espacio que manejaría yo para una flor... para una flor... para una flor de cinco pétalos, que es como una... una florecita sencillo de cinco pétalos. Entonces yo lo puedo corregir si me quedó muy amplio uno, muy abierto, muy cerrado otros. Entonces simplemente lo corrijo. Esto es para que aprendan. Igual yo siento que como que... vea, aquí me equivoqué. Eso es normal. No se equivoquen. No se vayan a frustrar que todo eso es parte de la... del aprendizaje. Si a uno de viejito ya le pasan estas cosas, entonces tengan... sigan teniendo mucha paciencia, mucha constancia con la pincelada, con los ejercicios. El blanco va para afuera. Bien. Esto me quedó como raro. Como si apenas estuviera aprendiendo, pero bueno, todo tiene solución. Mirá. Paramos, giramos y aquí. Otra vez. Paramos, giramos y aquí. Paramos, giramos, giramos y termina así en angular. Ay, perdón. No me gusta esta cámara tranquila. Vamos aquí y ya. Ok. Voy a hacerlo sin las marquitas. Voy a hacerlo sin las marquitas. ¿Qué es? Es esto. Aquí. Entonces yo... yo ya sé que más o menos este es para un pétalo que me queda de último. Y aquí hago los dos. Aquí hago los otros dos pétalos. Repaso este. Vuelvo y hago este. El primero. Y hago este giro aquí. ¿Vean? Bien. Ok. Ok. Entonces vamos a hacer ahora un pétal, una florecita. Vamos a hacer una florecita. Miren. Para aquí está ya como muy saturada en la carga donde hago el degradé. Yo trabajo con esta cerámica. Pedacitos de cerámica que han quedado después de un trabajo. O también trabajo con el acrílico. Sobre el acrílico es muy bueno trabajar. Sobre este acrílico. Me parece excelente. Y pues yo usé esta vez esta cerámica que también es buena por lo de los tonos. Para que miraran el degradé con más detalle. Ok. Entonces vamos a hacer con un toquecito de amarillo blanco. Este es una a dos, a tres colores. Cargamos un poquito de amarillo blanco. Que va quedando como una aranjita. Entonces ¿qué vamos a hacer acá? Voy a hacer una flor sencilla. Bien. Así. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Las veces que ustedes quieran hacer la ondulación. Aquí lo que yo les decía. Dejo este espacio para lo último. Un, dos, tres, bajo. Y aquí hago dos pétalos. Un, dos, tres. Esto lo estoy haciendo así como en la carrerita. Para que ustedes. Aquí lo que deben de mirar con, con, con lujo de detalle. Es como la disposición de los pétalos. Para que les quede a ustedes más fácil. Bueno. Entonces yo ya hice allí. Lo vamos a repasar. Para mí es válido repasarlo. Aquí. Miren que va quedando ya como la formita. Y vuelvo y repito. El degradé depende mucho. El degradé le depende mucho a ustedes de la calidad de pintura. Si ustedes usan una pintura de mala calidad. No tienen garantía de nada. Y un pincel también. Un pincel bueno. Un pincel de buena calidad. Para ya después de aprender a hacer ejercicios. Listo. Habíamos hecho las hojitas en el otro tutorial de cómo hacer las hojitas. Bueno, se supone que ustedes ya hicieron, ya hicieron las hojitas. Vamos a hacer con este mismo pincel así contaminadito. Vamos a cargar con el amarillo. ¿Se ve el celu? ¿Acá? ¿Sí? ¿Se ve todo? Sí. Entonces... Aquí. Ya. Estaba blanco y rojo. Entonces ahorita lo vamos a cargar. En el blanco le cargamos amarillo y al rojo le cargamos verde. Le cargamos verde. ¿Bien? Y hacemos aquí que vuelve y quede bien cremosito. Me gusta contaminar el rojo con el verde. Queda un tono muy bonito. Yo quiero que miren con detalle aquí. Paro el pincel. Arrastro. Este es mi dedito guía. Arrastro. Y miren por favor la hoja. Miren aquí. Mírenlo en cámara lenta si quieren. Entonces aquí viene lo mismo que un pétalo. Uno, dos, pero este va para arriba. Voy abajo. Un, dos. Aquí giro mi pincel. Nos queda una sensación de hojita doblada. ¿Bien? Aquí. Un, dos, tres. Sube. Un, dos, tres. Y aquí giro. Espero que esta toma le esté quedando bien clarita, bien con detalle. Y lo que, lo que practicamos. Los punticos. Estos nos, después de que ustedes hagan los ejercicios ya podemos empezar a hacer todas estas composiciones. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el pincel. La pinturita negra. La pinturita negra la vamos a colocar acá en este pedacito. Que tapo, pero bueno. Vamos a cargar con pintura negra. Un toquecito acá. Cargamos y descargamos. Esto da la sensación de profundidad. La pintura negra la vamos a colocar acá en este pedacito. Ya. Ya. Aquí lo mismo, bueno, podemos hacerlo en esta. Podemos hacerlo aquí. Y ahorita hacemos el amarillo. Vamos a trabajar el amarillo. El amarillo le hacemos, cargamos, amarillo, hacemos, descargamos acá. Y aquí ya viene una sola. No me quedo bien descargada, pero bueno, aquí. Ya. Esa es lo sencillo. Para empezar a hacer estas composiciones más adelante. A ver, les muestro. De este ejercicio que estamos viendo acá. Este ejercicio que estamos viendo acá. De ahí podemos hacer ya. Es. Esta. Estas hermosas composiciones. Y tengan en cuenta que esto también lo podemos trabajar en tela. Entonces, pero primero hay que aprender con lujo de detalles. El. El. Pincel. Trabajar con pintura. Pintura acrílica. La. La básica, ¿no? Entonces. Eso es todo en este tutorial. Los esperamos para el próximo proyecto que les acabé de mostrar. Y hagan estos ejercicios de la forma de la. De la. De la flor. De los pétalos. Uno. Primero hacen este. Después siguen con este. Y hacen estos dos. Y por último dejan este. Entonces ahí queda. La rosa. A mí me da más complicación hacerlo como con el cuadrito. Pero ahí les dejé la idea. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo tutorial. Y pues compártanlo con las personas que ustedes saben que les gustan las manualidades. Dios les bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos en el próximo tutorial.